Buenos días, delegadas y delegados, profesorado y miembros de la Residencia. Les doy la bienvenida a la séptima sesión autonómica de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Módulo de Parlamento Europeo. Soy Morgana Quintermas, presidenta de esta sesión. Primero, agradecer al Ayuntamiento de Torrent por cedernos el espacio para el acto inaugural y al Patronato Europeo España por hacer esta sesión posible. En la mesa presidencial me acompañan Ramón Rodríguez Magal, presidente del Patronato Europeo España, Amparo Forlado Tonda, alcaldesa del Ayuntamiento de Torrent y Guillermo Alonso del Real, concejal de Educación del Ayuntamiento Europeo de Torrent. Le doy la palabra a Ramón Rodríguez, presidente del Patronato Europeo. Buenos días y bienvenidos a un año más a una edición de este programa del modelo de Parlamento Europeo. Voy a hacer un discurso protocolario y, por tanto, primero agradezco a la señora presidenta que me dé la palabra. Morgana, gracias. Señor Amparo Forlado, alcaldesa del Ayuntamiento de Torrent, señor Repillermo María Rosa de Ferreras, señor primer tenente de la alcaldesa del Ayuntamiento de Torrent, por supuesto, profesorado, invitados, delegados, delegadas, ya estamos de nuevo aquí. Empieza a ser una tradición, creo yo, venir al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrent, un escenario como siempre vemos todos los años excepcional, para celebrar la inauguración de este modelo de Parlamento Europeo en su versión autonómica de Valencia y Murcia. No tengo palabras suficientes, se los expresaba hace unos minutos a nuestra alcaldesa, para agradecer al Ayuntamiento de Torrent el apoyo que hemos recibido durante estos siete años y que seguimos recibiendo para que se haga un acto como este en un espacio tan importante como es la Casa de la Palabra de este municipio de Torrent. Para nosotros, grupos de educación y, en particular, para el Centro Educativo Anfitrión de este evento, lleva implantado en la ciudad de Torrent desde hace más de 50 años, que es Julio Verne School. Es un orgullo, un orgullo contar con este apoyo inestimable de nuestra Administración Municipal. Este tipo de programas educativos necesitan siempre del apoyo, del reconocimiento, de la ayuda de las instituciones políticas, también, aunque sea un programa educativo, pero las instituciones políticas pueden, y de eso lo hacen, y estamos garantidos por eso, ayudar a darle más brillantez, más empaje, más relevancia a actos y actividades como estas, que se salen totalmente de la UNA. Son ya, lo he dicho hace un momento, siete ediciones autonómicas del MEP, aquí en la Comunidad de Generación de Murcia. Siete ediciones donde el grupo sobre educación y el patronato MEP España, que presido a Escala Nacional, y que es el organizador del programa en toda España, siete ediciones donde hemos conseguido, se han conseguido, digo, el compromiso y la complicidad de centros educativos como los que están presentes aquí hoy, en esta sesión, para que su alumnado, el alumnado que se encuentra ahora mismo sentado en estos cintos de Salón de Penos del Achuntamiento de Torren, pueda vivir esta experiencia, la experiencia de un europarlamento. La experiencia de estos días, de estos tres días en los que se van a convertir en jóvenes europarlamentarios. Puedan también acercarse, algo más, ustedes, señores delegados, señoras delegadas, al mundo real de la acción política, al mundo real de la acción política, pero planteada siempre desde los valores democráticos que rigen y que deben regir y imperan en nuestra sociedad. Y también para que puedan descubrir ustedes, señores delegados y delegadas, me dirijo ustedes, el potencial y el talento que tienen, porque lo tienen, enorme, dentro de sí, ¿para qué? Potencial y el talento, en este caso, para enfrentarse a la oratoria. Hablar en público impone mucho, estoy nervioso, pero no lo parezca. Para enfrentarse al debate, para enfrentarse a la búsqueda del consenso de verdad, constructivo, no destructivo. Para enfrentarse a la escucha activa y sincera de las opiniones de los demás, que son tan válidas como lo vienen. Ustedes, delegadas y delegados, tienen 16 años. Los que participan, la presidencia ya sé que se ha hecho otra división, ¿no? Y los profesores no digo nada. De 16 años, tienen los que ya, es verdad. Están en plena formación académica y personal. Es cierto, les queda mucho camino todavía por delante. Y el MEP va a constituir, seguro, una experiencia inigualable. Una experiencia en su formación como estudiantes, en su formación en valores democráticos, y en su acercamiento a Europa que no tiene comparación. Lo van a ver. Juego con ventaja al hablarle en estos términos, porque es verdad que año tras año veo las caras de felicidad de todas las promociones de alumnos y alumnas que desde el año 2000, que fue cuando se inició este programa en España, el programa MEP, han vivido, este programa lo han vivido como cuando fueron estudiantes del número de bachilleros. Fijen ustedes que los primeros estudiantes españoles que participaron en este programa del MEP en el año 2000, han pasado 24 años y ahora se encuentran con 16 más 24, su MEP. Ya son una realidad como adultos en sus profesiones respectivas. Y esto a ustedes les va a ocurrir también. Estoy seguro de que el MEP no les va a defraudar, para nada. Hagamos, o mejor dicho, hagan ustedes, presidencia, tu equipo, morgana, y delegaciones, un ejercicio de política bien entendida y mejor ejecutada. Bien entendida, lo repito, y mejor ejecutada. ¿Al servicio de qué? Ya sé que no son políticos profesionales, pero pensemos como ellos. Al servicio de la ciudadanía, al servicio de la búsqueda de consenso, al servicio de la búsqueda de soluciones reales para problemas reales, que son los que tienen en la mesa en estos días. En la edición de este año, me voy a permitir el lujo de recordar en esta edición de este año algo que dije el año pasado y que me parece que es un mensaje que merece la pena repetir. Yo en aquel momento, en el pasado, por estas fechas, les hablé del MEP como una escuela. ¿Una escuela de qué? Una escuela de valores democráticos. Una escuela del saber estar. Una escuela del saber utilizar la palabra escrita y hablada. Una escuela del saber escuchar y respetar las opiniones de los demás. Una escuela que incentive el conocimiento, la curiosidad, la investigación, la búsqueda de la información veraz. Que por ahí, ya sabéis, que hay mucha información falsa totalmente. Una escuela de socialización. Porque el ver también es eso. Socializar. Todo eso lo van a desarrollar tomando como referencia los cuatro temas que les ha tocado investigar y trabajar este año. Y no son un tema menor, son cuatro temas importantes, reales. Así que les pido que sean atrevidos, que dejen los nervios aparcados en el cajón y que entren en las comisiones parlamentarias desde esta misma tarde con ganas de aportar, con ganas de ayudar, con ganas de crear y dar lo mejor de sí mismos por la sociedad en la que viven, o su ciudad, o su país, o en Europa. Al fin y al cabo, creámonos que somos europarlamentarios. Sin estar en Bruselas, ¿eh? Ya no sé, pero... Comprenderán que todos los docentes y educadores que nos encontramos en esta sala, yo, el primero, miremos con cierto orgullo y satisfacción esta sesión y los tres días de trabajo que van a tener por delante. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en el día con ustedes en el aula, las rutinas del colegio, del instituto, exámenes, deberes, tareas... Pero aquí, en este programa, no estamos en esa rutina. No estamos en las aulas en el complice del día a día. Estamos en algo diferente. Es más, los educadores estamos convencidos de que van a aprender tanto más y además de modo diferente que en cualquier disciplina que tengan prevista en este próximo semestre en su instituto o colegio. Además, mucho van a aprender. Estoy escuro que ya. Además, van a ser amigos y amigas. ¿Seguro? Te van a esperar. Van a sentir que con 16 años son capaces de aportar y sentirse útiles a la sociedad, sentirse importantes. Y además, esperemos, ojalá, van a darnos una lección de parlamentarismo. Una lección de acción política con 16 años y honesta, sincera y con valores. Que es lo que nuestra sociedad necesita. Y ustedes están capito de llegar al segundo minuto. Así que, demuéstrenos lo que atesoran, ese talento del que he hablado antes, saquenlo a colación, disfruten sin ambiciones, sin competencias. Han venido a disfrutar de la experiencia. Esto no es una competición. Aquí no va a haber ni ganadores ni ganadores. Aquí todos ustedes son ganadores. Somos ganadores el profesorado. Somos ganadores la presidencia que va a disfrutar con ustedes. Y, por supuesto, son ganadores ustedes, señores delegados y delegadas. Así que, por mi parte, disfruten del MED y buena suerte en esta sesión parlamentaria. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por tus palabras. Ahora es el turno de Almbar Forra de Otorna, alcaldesa de la Junta de Torreza. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. En primer lugar, como no, saludar a la presidenta. La presidenta de esta séptima sesión autonómica, Morgana Kinder, una joven y además una joven como vosotros que algún día estuvo sentado en un espacio como este y que tiene el honor y el gusto de poder crear y recrear y hacer participar a otros compañeros mucho más menores que vosotros. A Ramón Rodríguez como presidente del Patronato del MED a mi compañero concejal delegado del área de educación Guillermo Alonso del Real que nos acompaña, a algunos de los concejales del equipo de gobierno que nos acompañan, a todos los centros educativos y a aquellos que participáis en esta sesión que creo que es vital e importante y además agradecer que este año Julio Verde pues estamos aquí en el salón de plenos, en ese pequeño parlamento que es como es un salón de plenos que es a nivel local lo que los ciudadanos con nuestras voces nuestras palabras nuestros pensamientos y nuestro sobre todo sentir a la ciudadanía tenemos que expresar aquello que queremos mejorar por nuestra ciudad. Sois muy jóvenes 16 años algunos de los que estamos en la mesa también algún profesor también lo tuvimos y además creo que yo hoy creo que nos llevaremos una gran satisfacción yo como alcaldesa y creo que los compañeros que estamos del equipo de gobierno también de ver que hay algo que yo siempre digo si vosotros queréis un futuro soñáis por un futuro y vais a pelear por un futuro yo también quiero tener un futuro y a mí me llena de satisfacción saber que tendré un futuro cuando os veo a todos y cada uno de vosotros jóvenes comprometidos por formar trabajar por mi futuro normalmente los políticos que estamos en esta primera línea damos discursos decimos palabras hacemos promesas para todos pero yo hoy quiero escuchar vuestras palabras vuestras promesas y vuestros discursos que serán mis discursos en mi futuro garantizar el futuro de los demás y además lo hacéis desde la visión del Parlamento Europeo y creo que es importante y mucho más este año que tenemos una de las elecciones al Parlamento Europeo y aunque la Comunidad Europea lleva muchísimos años es realmente la gran desconocida para muchísimos ciudadanos con lo cual vuestra responsabilidad es doble hacerla conocer y reconocer y hacerla partícipe yo pensaba cuando os veía aquí la satisfacción que se podría tener o podrán tener algunos que aún sigan viviendo y los que no en aquellos primeros inicios del Parlamento Europeo y pensar de por qué nació y surgió la Comunidad Europea y el Parlamento Europeo en un momento delicado en un momento de una posguerra y en un momento en que Europa estaba rota y disuelta pero no solo a nivel económico o en el conflicto bélico sino también humano ese compromiso social político y humano que hizo surgir lo que hoy vosotros estáis aquí y lo que debatéis y queréis hablar es los inicios de aquellos primeros hombres y mujeres que tuvieron una visión de futuro cuando las armas callaron hubo gente que subo ver el futuro y pensar que si no se hacía desde la palabra desde el diálogo y desde la mano todos unidos no se podía avanzar en aquel momento la prioridad era reconstruir ciudades países hogares y familias en aquel momento la prioridad era buscar económicamente el avance de los países que conformaban aquello que llamamos ahora y sentimos como muy nuestro Europa y en aquel momento había personas que sabían que se hacía desde el humanismo porque lo que se había demostrado en la década anterior es que lo que no había primado era el humanismo sino el vericismo por tanto vosotros ahora en 2024 trabajaréis y avanzaréis en los problemas de la sociedad de este siglo XXI vosotros intentareis trabajar dialogar y consensuar lo que nos importa el medio ambiente la salud mental la inteligencia artificial lograréis estos días y posiblemente algunas generaciones posteriores hablarán de otros temas pero lo importante es que vosotros configuréis ese futuro porque necesitamos que se siga dialogando y que no se haga desde el grito y el insulto sino desde la palabra es el arma más poderosa y la que triunfa en cada una de las sociedades que sabe avanzar desde la palabra desde saber ceder desde saber consensuar pero también desde saber ver que es lo mejor para el resto de la sociedad a veces no es lo que yo digo sino lo que es lo mejor en este salón de plenos que hoy decíamos que así es algo ojalá fuera más rejuvenecido que el que tenemos y con mayor espíritu de diálogo y a veces mayor espíritu de respeto que se intenta tener por tanto vosotros daréis ese ejemplo que a veces algunos no hemos dado y que necesitamos que nos lo hagáis seguir avanzando seguir escuchándoos y además me comentabais que venís de diferentes incluso una comunidad en Murcia creo que hay algunos puede ser de otros centros educativos salís de la zona de confort para salir de la zona de confort de vuestro propio centro hay que ser valiente atrevido y tener un espíritu de voy a ver que encuentro esa es la diferencia de estar cerrados en nuestro propio mundo esa es la esencia de la comunidad europea alguno podría pensar que una comunidad europea el parlamento europeo nunca se entendería es una torre de novela bueno pues entienden y vosotros os entenderéis esa es la clave si no lo intentamos nunca lo haremos si no nos hablamos nunca nos escucharemos si no buscamos puntos de encuentro nunca existirán y si eso no se hace nuestra sociedad y la democracia no avanzarán y Europa no avanzarán por tanto espero que dentro de algunos años igual yo tengo poca memoria fotográfica para las caras pero igual alguna post cost personal me dirá ¿te acuerdas de ese joven que estaba sentado ahí? a lo mejor os veía en un parlamento europeo en un puesto de responsabilidad política o simplemente la responsabilidad social y humana que tenéis como jóvenes de 16 años para garantizaros garantizaros vuestro futuro generar el futuro de los demás y crear una sociedad mejor os lo pido os lo debéis y lo vais a conseguir así que muchísimas gracias por daros la oportunidad de hoy estar aquí vosotros en este salón de plenos que disfrutéis de Torrent que disfrutéis de lo que vais a hacer en estos días y que además algún día cuando seamos un poquito un poquito sonidos mayores alguno de los profesores que estamos aquí y el presidente nos veáis por la calle y nos digáis ¿te acuerdas de nosotros? estuvimos en el salón de plenos hoy he hecho esto hemos debatido o simplemente hemos sido capaces de consensuar un acuerdo así que adelante y que os sea muy fructífera en estas jornadas muchas gracias muchísimas gracias por sus palabras espero que las hayan escuchado atentamente porque será muy importante para los próximos días ahora es el momento de darles la palabra a los protagonistas de esta sesión iré nomorando a las generaciones y el portavoz tendrá paso para pronunciar el discurso que haya preparado nos gustaría comenzar por Finlandia del Instituto Francisco Cascales sí es que no sabía de que la gente puede pronunciarse hay un botón blanco que es el mejor ¿se insiona? bien pues muchas gracias por decirme pasar a hablar buenos días a todos al público asistente a los presidentes acciones comisiones etcétera es un honor para mí y para mis compañeros estar hoy aquí rodeados de todos ustedes disfrutando de un comienzo de la experiencia que estoy segura que nos marcará a todos en nuestro interesante y expectante camino académico antes de proseguir con este discurso me gustaría que nos paráramos un poco a reflexionar sobre el porqué estamos aquí creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos aquí para crear una futura Europa más sólida unida y con un poder de acción notable ante ciertas problemáticas que surgen día a día el simple hecho de estar hoy todos aquí presentes muestra el compromiso que tenemos todos por participar en un proceso de mejora para la Unión Europea en este punto del discurso yo sé que la mayoría ya se pueden esperar lo que les voy a decir la mítica frase de los jóvenes somos el futuro pero es que sí señores los jóvenes somos el futuro cada uno de los aquí presentes en un futuro será una pieza más para el puzzle europeo durante estos días vamos a abarcar ciertos temas de la relevancia como son el turismo sostenible la regulación de la inteligencia artificial la importancia de la salud mental y la escasez del agua en la Unión Europea intentando así encontrar medidas realizables y aplicables pero lo más importante y yo creo que lo que todos nos hemos comprometido es el hecho de llegar a acuerdos el hecho de dialogar demostrando así que no luchamos por un interés individual sino que luchamos por un interés común por otro sin lugar a dudas la gratitud que sentimos todos al estar aquí hoy es inmesurable pero ahora toca convertir esa gratitud en algo que merezca la pena es momento de dejar nuestra huella nuestra pequeña o gran huella manteniendo que por seguro vamos a terminar esta experiencia seguramente deseando repetirla y con un amplio abanico de conocimientos sobre todos los temas que hemos tratado una vez más gracias a la organización y a todos los asistentes gracias de verdad por darnos la oportunidad de luchar por lo que está en nuestras manos muchas gracias en segundo lugar damos la palabra al portavoz o la portavoz un día por favor del colegio martisador buenos días a todos señores delegados miércoles de la presidencia público asistente nuestra delegación representará el país de hundría en el transcurso de los próximos encuentros tenemos bastantes expectativas puestas en estas sesiones para nosotros es algo completamente nuevo y desafiante por ello nos gustaría aprender lo máximo posible de esta experiencia y aprovechar para satisfacer esa curiosidad que todos hemos tenido alguna vez que es cómo funcionan en realidad las instituciones públicas como puede ser el Parlamento Europeo no os parece una gran oportunidad para además para además de adquirir nuevos conocimientos sobre los temas establecidos familiarizarnos con el lenguaje formal y en algunos casos perder ese miedo a hablar en público tenemos una visión clara sobre la Unión Europea de progreso de avance de prosperidad pensamos que Europa aún ha alcanzado su periodo de máximo esplendor y que para lograrlo nosotros los jóvenes jugamos un papel crucial en el futuro de esta con la temprana formación que se nos está dando sumada a nuestra creatividad capacidad de resolver problemas y al hecho de que tenemos toda la vida por delante somos una clara apuesta ganadora al progreso de este y muchos otros ámbitos más por el momento hemos recopilado una gran cantidad de información y hemos razonado y argumentado sobre ella lo cual nos ha servido para entender un poco mejor el funcionamiento de este sistema y sobre todo de las cuatro temáticas principales llevamos una buena experiencia y esperamos que continúe así dicho esto deseamos la mejor de las suertes al resto de los delegados muchas gracias a todos muchísimas gracias me gustaría pedirles también que cuando vayan a anunciar su discurso se pueden levantarse y así el resto de la sala puede verles es el turno honorables patronato y presidencia destinadas delegaciones y estimados invitados buenos días somos Sara Mar Alba y yo Valentina deseamos resolver el debate desde el respeto esfuerzo constancia y gratitud remarcando el compromiso de la educación para el futuro la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen afirmó que la Unión Europea refleja la visión de quienes soñaron con un futuro mejor tanto a segunda guerra mundial un futuro en el que una unión de naciones democracias y pueblos cooperasen en el post de una paz y prosperidad comunes ¿saben que el servicio de investigación del Parlamento Europeo estima en más de 84 millones la población con problemas de salud mental? en beneficio de sus hijos enfatizamos la importancia de tener una comunicación constante desde infantil entre familias cabrientes psicopedagógicos y centros educativos la reiterada vulneración de los derechos humanos y la falta de ética en la realidad comportan que en el mundo virtual se extiendan malas prácticas si Charles GPT es accesible al público desde casa y colegios debe inculcarse el pensamiento crítico para citar fuentes verificadas o influenciadas por falsidades ¿está en corriente de que existe un modo de obtener agua potable sin gastar energía o que se pueda adquirir cosechando niebla? la directiva Marco del Agua el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París son indispensables para mitigar el cambio climático asimismo evitamos a sancionar el despilfarro de agua y comida la educación es vital para conseguir un turismo sostenible la UNESCO recomienda incluir a Venecia en la lista de patrimonio mundial en peligro ya que las medidas son insuficientes para frenar el impacto antrópico la tasa turística es una solución puesto que se destina a preservar infraestructuras que definen nuestras identidades la memoria no debe usarse para enfrentar sino para unir ideales valores e integración recuerden la obra de Francisco Goya el sueño y la razón produce monstruos tal como dijo la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola en su primer discurso sobre los hombros de todos aquellos que creyeron y que todavía creen estamos aquí gracias a ellos estamos aquí para defenderlos muchas gracias muchas gracias damos paso a la delegación de Países Bajos gracias gracias hoy nos encontramos ante una oportunidad especial un momento que nos va a comprometer con el futuro del Parlamento Europeo como jóvenes estamos aquí para dar esencia a la misma ciudadanía con la convicción de que nuestras palabras no solo son herramientas de comunicación sino también la base de la construcción de un futuro sea el cambio que quieres ver en el mundo dijo una vez en el modelo del Parlamento no solo somos observadores somos impulsores de cambio como jóvenes europeos llevamos en nosotros la llama de la innovación de la esperanza y de la unidad aunque algunos nos etiqueten como la generación perdida nuestras palabras tienen el poder de trascender a fronteras y llegar a cada uno de los rincones de nuestro continente más que considerarnos perdidos veamos esta etapa de nuestras vidas como una oportunidad para redefinir y moldear el futuro de Europa a medida que nos sumergimos en estos días de diálogo y debate recordemos cada palabra que pronunciamos tiene el poder de influir de inspirar y de construir puentes entre nosotros no subestimemos el impacto de nuestras voces y sobre todo recordemos la importancia de escuchar en las palabras de Sócrates una vida sin examen no merece la pena ser vivida y este examen comienza con la escucha atenta de las palabras de los demás estamos aquí para dialogar conversar y entendernos entre nosotros independientemente de nuestra apariencia ideología aspiraciones o inquietudes no se trata de imponer puntos de vista sino de respetarlos aprovechemos al máximo esta experiencia participando activamente durante estas formadas pues son estas vivencias las que dan forma a nuestra mente y nos preparan para volar cuando llegue el momento gracias a todos ustedes por ser parte de esta experiencia única estoy segura de que juntos construiremos un futuro vibrante y un futuro para los otros muchas gracias muchas gracias por sus palabras le cedo el turno al portavoz de Grecia buenos días a todos y a todas hoy represento al centro de Comenis que representará a la denominación de Grecia estamos muy agradecidos con la organización por dejarnos participar en esta nueva edición del poder del Parlamento Europeo la decisión realizada en nuestro centro hemos podido tener diferentes aprendizajes desde los más básicos escuchar activamente al otro y respetar sus posiciones hasta exponer de las de un público amplio y expectante nuestras opiniones y defenderlas además es para nuestra delegación una nueva oportunidad para profundizar en los temas que hemos estado trabajando estos últimos meses y para poder compartir nuestras opiniones con un público más amplio nuestro objetivo en estos días no es otro que alcanzar conclusiones en pro del avance de la Unión Europea desde la delegación queremos expresar nuestras grandes expectativas sobre este Parlamento es para la delegación de Grecia una gran oportunidad para observar cómo realmente funciona la Unión Europea además en este encuentro queremos llegar a conocer los diferentes puntos de vista que tienen los demás parlamentarios y alcanzar conclusiones y poder mejorar nuestros niveles de oratoria retórica y diálogo nuestro objetivo aparte es poder resolver eficazmente los temas a debatir estos días como lo son el turismo sostenible las guías la salud mental y el medio ambiente hoy en día estos temas son muy presentes en la Unión Europea desde nuestra delegación estamos seguros que esta experiencia será única e inolvidable y ya por último queremos desear suerte a todos los parlamentarios que participan en estos días y agradecer a la organización por brindarnos esta gran oportunidad gracias muchísimas gracias la delegada de Italia muy buenos días gracias somos estudiantes del Colegio Internacional Lope de Vega y aquí estamos un día orgullosos de participar en esta séptima edición del modelo del Parlamento Europeo que nos ofrecen en representación de Italia por fin llegó el momento después de meses de exhaustiva preparación y expectación tenemos la intención de demostrar que somos capaces de superar nuestros miedos y defender nuestras ideas con respirencia y pasión en un escenario mucho más formal al que nos objetaríamos en nuestro día a día además de enriquecer nuestra experiencia personal tanto como personas como delegados gracias a las propuestas de nuestros compañeros agradecemos que se nos brinde esta oportunidad de debatir como verdaderos parlamentarios europeos arropados con compañeros que presentan las mismas inquietudes de nosotros y nuestras perspectivas de futuro poniendo en práctica los valores europeos que nos definen argumentar debatir o defender ideas siempre desde el respeto y la empatía valores que queremos recalcar cuando conocimos por primera vez este programa sentimos un mundo de posibilidades abrirse ante nosotros desde un primer momento fuimos conscientes del gran reto que se nos planteaba y nuestro foco estuvo en estar a la altura de lo requerido pese a ser pese a las dificultades que esto suponía algo que a medida que estuvimos trabajando fuimos convirtiendo ideas de más bravas a más concretas ideas que cada vez nos convencían más gracias a nuestra investigación hemos podido arrepender de aspectos tan importantes en nuestro día a día y para Europa como los que presentan las diferentes comisiones gracias a esto nos hemos enfrentado y nos hemos adentrado de lleno en un papel que juega una institución tan importante como es el Parlamento Europeo nos sentimos honrados de formar parte de esta nueva generación de jóvenes que marquen la ruta que sigue a Europa que trabaja incansablemente para conseguir una mayor integración de nosotros los jóvenes activamente en la política o modelos similares siendo este modelo de Parlamento Europeo clave para marcar un inicio en estos tres días deseamos aprender a desenvolverlos en un ambiente alejado de nuestra rutina y salirnos de lo común para enfrentarnos a lo extraordinario somos completamente conscientes de que solamente el hecho de poder compartir nuestras opiniones con el resto de compañeros y delegados supone una oportunidad y un hecho que nos permita marcar la diferencia con respecto a nuestras vidas y por otra parte vivir una situación personal y una experiencia inigualable muchísimas gracias gracias por sus palabras es el turno del portavoz de Alemania muchas gracias presidenta por el turno de palabra buenos días delegados y delegadas organizadores un presidente mi nombre es Rafa de Valle y soy alumno de Julio Berners y también el encargado de representar a la delegación de Alemania en esta sesión autonómica del programa de modelo de Parlamento Europeo como ya saben nuestra generación ha crecido en una sociedad que apoya niños jóvenes adultos personas por igual respeta la diversidad y los derechos y deberes del ciudadano dando lugar a un ambiente de vida y una calidad de vida inigualables sin embargo como delegados es nuestro deber ejercer la comunicación a través de las leyes acordados tratando temas como la inteligencia artificial la salud pública el turismo y transporte sostenible o el medio ambiente la delegación de Alemania tiene un conocimiento detallado del escenario europeo actual en los temas a tratar por ello pretende realizar una serie de propuestas para reformar el marco legislativo acondicionándolo a los problemas surgidos en los últimos tiempos y así conseguir que los ciudadanos y nuevas generaciones crezcan en un lugar en el que sigan respetándose y sintiéndose apoyados por la institución que les representa la Unión Europea vivimos en un mundo globalizado donde los desafíos nos incumben a todos y donde el Parlamento debe estar a la altura e inclusive ser pionero en enfrentar estos grandes retos desde esta perspectiva nuestra delegación supone una aportación con sus propuestas y resoluciones a los problemas acuciantes en el panorama europeo y especialmente respetando a las nuevas generaciones y generaciones futuras que son el futuro de nuestra sociedad eso nos ha hecho ver precisamente nuestro trabajo en el programa y recuerden cuando se colabora en áreas de un bien común y más trascendente como mencionaba anteriormente la alcaldesa a través de nuestro bien más preciado la palabra las posibilidades de éxito aumentan exponencialmente y se abre el camino a un futuro prometedor para todos estamos convencidos de ellos muchas gracias muchísimas gracias le doy la palabra al portavoz de Rumanía buenos días Sara presidente delegado delegado alcaldesa concejal en primer lugar no podía levantarme sin agradecer esta oportunidad que a todos nos han brindado ya sea nuestro esfuerzo capacidades etc es un honor como todos han dicho y se repite porque así es estar aquí y yo venía mientras veníamos en el bus pensando que ojalá que todos tengamos la capacidad de aprovechar estos días en primer lugar para crecer luego para aprender pero sobre todo para compartir porque de eso se trata estoy seguro de que todos los que habéis entrado por esa puerta habéis dejado atrás vuestro propio yo y habéis venido aquí para volcaros de lleno en los demás por eso es un honor estar aquí pero es que también es un honor estar con vosotros la generosidad la dedicación y el trabajo se marcarán a fuego estos días en nosotros porque así ha de ser porque para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar nosotros y vamos a cambiar el mundo vamos a cambiar Europa gracias Nueva Europa Muchísimas gracias el delegado es el turno de México Buenos días delegados delegadas de la presidencia público asistente soy Juan Cañera y vengo como portavoz del centro educativo y asano venimos en representación de México los cuatro estamos muy motivados de poder participar en esta actividad tan empecidadora e interesante y de poder debatir sobre temas de actualidad en espacios como el Ayuntamiento de Torrey o las mismas cortes de la empresa nos hemos documentado y hemos investigado en profundidad para poder preparar nuestros ensayos y esperamos poder realizar una protección positiva y adicionar a las distintas comisiones desde el centro los orientadores especializados en las asignaturas nos han ayudado a profundizar en todos los temas para tener en cuenta el mayor número de factores que intervenen en cada asunto además con respecto a la encarza de la Unión Europea a lo largo del curso pasado hemos dedicado un tiempo a trabajar el modelo de Parlamento Europeo donde hemos estudiado antiguamente la Unión Europea sus componentes sus órganos y sus funciones principales así mismo compañeros que han participado en años anteriores en la actividad nos han animado a asistir a participar y a disfrutar de estos momentos de diálogo de reflexión y de debate con todos los otros todos los ciudadanos de la Unión Europea somos corresponsables de nuestro destino común y por ello tenemos el derecho y el deber de participar en las sustituciones y más aún en los que estamos hoy aquí los jóvenes debemos tener un papel de la humanidad en los temas más relevantes que van a definir nuestro futuro los cuatro temas que vamos a trabajar estos días la salud mental la ética en la inteligencia artificial las casas del agua y el turismo sostenible nos van a afectar directamente a todos y por ello los jóvenes tenemos mucho que aportar por eso estoy seguro de que todos habremos preparado muchas cosas que vamos a decir pero antes de cerrar mi intervención me gustaría también invitarlos a escucharlos en sus opiniones de todos ustedes serán muy valiestas y si todos escuchamos con generosidad y atención saldremos de aquí a la vida mucho más espero que salimos a entrar esta mañana gracias gracias delegado es el turno de Austria gracias presidencia por el tiempo de palabra buenos días a la presidencia a los señores delegados y delegadas y a todos los presentes en el día de hoy soy Claudia Jiria el representante de la delegación de Austria desde nuestra delegación consideramos que en la era en la que vivimos la convivencia en nuestra sociedad se basa en la toma de decisiones como grupo decisiones que afectan de una manera o de otra nuestras vidas no tengo ninguna duda de que todos los participantes hoy reunidos aprecian y agradecen la oportunidad que les ha sido brindada por las organizaciones que hacen este evento posible para poder valorar uno de los órganos más importantes que tenemos nosotros como europeos el Parlamento más de 400 millones de personas pertenecen a la Unión Europea una unión que nos permite decir que somos algo más que cifras somos humanos somos una familia que no distingue de género nacionalidad o religión y que trata de mejorar con cada paso que da nuestra sociedad de hoy en día espero que los días que pasemos aquí reunidos las experiencias que vivamos nos ayuden a aprender nos sirvan a adquirir conocimientos mediante el diálogo de los temas que hoy se nos plantean nos hagan comprender y concienciarnos del panorama actual lleno de cambios en los que podamos ser partícipes en el día de hoy se tratarán problemas con un impacto a escala global que amenazan seriamente la sociedad en la que vivimos por ende durante el tiempo que estamos aquí los trataremos buscaremos soluciones a corto y a largo plazo tramitando propuestas y barajando nuevas ideas este proceso de búsqueda lo haremos mediante la comunicación y el diálogo basado en respeto mutuo y la tolerancia es por ello un honor formar parte de este proyecto y defender los valores que promueve la Unión Europea creo indudablemente que nosotros somos el reflejo de lo que es nuestra Unión jóvenes con intereses comunes constantes y tolerantes distintas procedencias dispuestos al diálogo para finalizar me gustaría pronunciar las palabras de James Peter Waterbridge la cooperación descansa en el simple principio de que como seres humanos nos necesitamos mutuamente muchas gracias muchas gracias delegado es el turno de la delegación de Colonia buenos días a todos hoy tengo el honor de dirigirme a todos ustedes en representación de la delegación del colegio Camarena Canet en el marco de la asesina autonómica del Parlamento Europeo la motivación de nuestra presencia es la de poder participar en la creación de una mejor Europa desde una perspectiva de jóvenes motivados mediante las resoluciones de cada comisión con el fin último de ser escuchados por el Parlamento Europeo desde nuestra visión juvenil consideramos que las resoluciones deben ser un reflejo fiel de la Europa que anhelamos moderna sostenible plural solidaria comprometida con las causas y preparada para afrontar el futuro sin perder de vista nuestras raíces y lo que nos une en lugar de lo que nos separa además creemos que estas resoluciones deben situar a las personas de su dignidad en el centro de las decisiones tampoco debemos olvidar el eje fundamental sobre el que se base este proyecto a común europeo la unión en diversidad nuestras resoluciones deben reflejar este espíritu a favor de la paz y la prosperidad beneficiándose de la gran diversidad de países y culturas que constituyen la riqueza de Europa a lo largo de estos meses hemos investigado diferentes problemáticas que afectan a millones de ciudadanos la inteligencia artificial en la era digital la salud mental el transporte y turismo la escasez de agua y todos son temas que consideramos cruciales y desempeñan un papel crucial en la nueva Europa hemos venido aquí con la misión de contribuir a la construcción de esta nueva Europa aportando la perspectiva de jóvenes y es fundamental que prevale con espíritu de tolerancia concordia y respeto basado en el diálogo y la búsqueda de acuerdos solo así y no con descalificaciones y dispación alcanzaremos nuestro objetivo común en Europa Pazma muchas gracias muchas gracias delegadas es el turno de la delegación de Estonia gracias presidente por la palabra buenos días a todos y a todas ha llegado el gran día ¿quién nos iba a decir que estos meses de preparación iban a pasar tan rápido que íbamos a estar al principio del curso comenzando a entender cómo funcionaba el programa a estar aquí ya a tres días de la Asamblea General primero que todo creo que puedo hablar por todos los delegados a la hora de mostrar nuestro agradecimiento por estar aquí por poder mostrar todo el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos meses tanto a nivel personal a la hora de mejorar nuestro discurso y nuestra oratoria como todo el trabajo de investigación que hemos realizado en nuestras comisiones y creo que también es muy importante que lo digamos en voz alta delegados estamos todos muertos de miedo pero estos nervios son los que nos recuerdan que estamos a punto de lograr algo muy grande cuando mis delegadas las delegadas de Estonia y yo comenzamos a preparar este pedido discurso de introducción rápidamente llegamos a una misma conclusión y es que todas las personas que estamos aquí reunidas independientemente de la ciudad o de la región que vengamos tenemos algo en común y es que somos jóvenes inquietos que queremos mostrar nuestro compromiso con el futuro y mostrar nuestras ideas que desde una hora temprana hemos tenido proyectos innovadores y a la vez ambiciosos y que sobre todo mediante nuestra acción y nuestra pasión queremos continuar con el legado de la Unión Europea por lo tanto las delegadas de Estonia y yo Carolina Álvarez como portavoz de la delegación nos gustaría que esta experiencia no solo fuera gratificante a nivel individual sino que también nos sirviera para comenzar a sentar las bases de una sociedad más justa y más informada para abrir el camino a las generaciones venideras que tienen las mismas inquietudes que nosotros y que también quieren participar en el programa y para concluir si me permitís me gustaría nombrar de manera más personal a uno de mis grupos favoritos que es City City Parties y nombrar una de sus letras lo que me lleva al destino son los caminos son los pasos no el camino marquemos hoy nuestros pasos llegamos de estos tres días una experiencia inolvidable gracias a todos Muchísimas gracias delegada y por último ya que soy un tópico pero es lo menos importante la delegación de Gracias presidencia de la delegación sindical por día Pablo Martínez Sánchez y habla en nombre de Álvaro Dolores y Eximal desde el Confección Educativo de Bascamadena nos contiene desde mi tempranada a José Ushua en este caso en materia de salud mental turismo individuos artificial y ecología es posible una iniciativa europea para asegurar que todos los centros educativos tengan recursos para poder hacer frente a la prevención de la salud mental mediante la educación apoyo psicológico o entrenamiento del profesorado debemos llevar a cabo una solución tratar con estudiantes va mucho más allá de la clase el tema de la necesidad de una ley de propiedad intelectual diferente para el mundo digital es un tema relevante a pesar de que las legislaciones existentes brindan protección a los derechos de la propiedad intelectual nos adecúan a los desafíos planteados por la inteligencia artificial y las herramientas digitales para la producción de contenido el punto de vista predominante es que el planeta se halla ante una crisis hídrica provocada por la escasez física del agua todos sabemos que la cantidad de agua es limitada pero también es estimada las tecnologías del agua actuales la potabilización desalinización y transporte nos permite generar transportar y almacenar agua de calidad en cualquier parte de la tierra la promoción del turismo responsable debe basarse en que la unión puede lanzar campañas de concienciación para promover el turismo responsable entre los viajeros europeos y extranjeros fomentando la elección de destinos y actividades que respeten el medio ambiente y las comunidades locales chums no separas juntos es el comunitario de vivir saludos cordiales saludos cordiales saludos cordiales concejal de educación de la dictamen de torre señor alcaldesa señor presidente del patronato MEPES España señora presidenta de la sesión delegados docentes en primer lugar trae unas palabras preparadas pero debo trasladaros mi gratísima gratísima sorpresa y mi admiración por todos vosotros por el nivel que habéis elevado al que habéis elevado este salón de plenos por gente tan joven con estas inquietudes con las que vosotros os movéis y además dejando o haciendo un esfuerzo seguramente durante estos meses atrás especialmente este fin de semana donde muchos de los jóvenes de vuestra edad pues estarán hablando y debatiendo sobre los últimos trends de TikTok sobre los cortes de pelo de algún deportista famoso o sobre los memes de moda por ello absolutamente enhorabuena por todo lo que hacéis y por el ejemplo que nos acabáis de dar tras estas primeras presentaciones no me habéis dejado un toro fácil intervenir después de todos vosotros de tantísimas intervenciones no quiero saber lo que pueda ocurrir el día el día de cierre de las sesiones en las cortes valencianas pues quien tenga que recibiros porque hoy estaréis algo atenazados y ese día llegaréis a mucho más sueltos y pobre de aquel que os tenga que seguir en el uso de la palabra quiero trasladar también por tanto unas palabras de administración en este sentido me imagino como os debéis sentir ahora mismo porque si a mí hace un año me dicen que voy a estar aquí sentado delante de todos vosotros y os hubiese entrado en una carcajada yo hace apenas unos meses llegué a este mundo de la política y fue precisamente el mes de junio de este año cuando por primera vez me senté en este salón de plenos y pronuncié mis primeras palabras dicen los expertos que la educación no es algo fijo no es algo con lo que hacemos sino que es un estar siendo un proceso abierto e indefinido de elecciones cotidianas supongo que esas mismas elecciones marcadas muchas veces por alegrías otras veces por sinsabores pues nos llevan al lugar donde nos encontramos hoy y yo me siento orgulloso de esas decisiones de las que he ido tomando de ese contexto que me ha ido marcando y que me ha traído a, pues a día de hoy ocupar una posición política a pesar de la mala fama que por desgracia tenemos los políticos pero con la fuerza y con el ímpetu con el que venís vosotros seguramente la concepción que tenga la ciudadanía de los políticos va a cambiar de manera radical puede además que este fin de semana marque un antes y un después en muchas de vuestras vidas desde luego puede que os dirija incluso al futuro profesional que vayáis a desempeñar en unos años pero lo que es seguro y eso sí que sí o sí va a pasar es que después de este fin de semana a vuestra mochila echaréis una serie de herramientas que os ayudarán siempre en el futuro en vuestra vida también en vuestras relaciones sociales y familiares yo lo digo con conocimiento de causa soy padre de siete hijos y sea hasta donde hay que saber dialogar debatir y marcar posiciones decía Benedicto XVI que dialogar significa colocar tu opinión al mismo nivel que las convicciones de los otros sin reconocerle por principio más verdad que la que se atribuye a la de los demás esto se traduce en estar abiertos se traduce en saber escuchar en las famosas palabras que cada vez está teniendo más relevancia en saber empatizar y en defender el desacuerdo con respeto y sobre todo también supone cuestionar cuestionar incluso lo que yo os estoy diciendo ahora mismo cuestionaros a vosotros mismos cuestionaros lo que os están enseñando vuestros maestros tened vosotros el dominio de lo que queréis pensar y lo que queréis creer pero siempre como un criterio y esto no significa que le vais renunciar a vuestras ideas ni a vuestra personalidad no olvidéis nunca que cada uno de vosotros sois únicos e irrepetibles no sois personas creadas en serie a quienes os hayan puesto ya desde fábrica gustos aficiones o convicciones que os vengan de serie definitiva en una sociedad tan polarizada como en la que vivimos es importante es importante desarrollar esta capacidad a la que muchos han hecho referencia y que es absolutamente necesaria de consensuar y llegar a acuerdos razonando juntos esto será lo que os permita establecer las pautas para garantizar la convivencia en familia en un equipo deportivo en vuestro futuro trabajo en un municipio o porque no como ha dicho la señora alcaldesa en unas cortes nacionales o incluso europeas el diálogo el debate la escucha y la defensa de nuestra opinión son herramientas fundamentales para organizar nuestra vida por los demás y para que todo esto funcione solamente me voy a permitir y si lo queréis lo cogéis daros un consejo que es la reflexión no olvidéis nunca que las mejores palabras brotan del silencio enhorabona y ahora disfrutad que os lo merecéis y mucha suerte para el próximo reto muchísimas gracias Guillermo por tus palabras ahora me van a perdonar que lea en parte las palabras que he preparado para hoy no me tome el ejemplo al igual que ustedes yo también estoy nerviosa y es mi primera vez que estoy la de la mesa y me gustaría que lo que busco transmitirles se entienda a la perfección hoy aquí damos comienzo a un fin de semana que no va a ser bajo ningún concepto tranquilo tres jornadas muy intensas en las que se explorarán el conocimiento desde perspectivas que todavía no conocen este modelo tiene una magia especial pero está en sus manos abrir su mente y poder disfrutar de ella las personas tenemos a juntarnos con quienes consideramos afines nos gustan las mismas películas la misma música o tienen la misma ideología y forma de ver el mundo que nosotros en este modelo nos gusta decir que hay gente de todo tipo lo que les va a permitir descubrir nuevos puntos de vista que no se habían planteado jamás aprovechen esta oportunidad para conocer a nuevas personas nuevos horizontes e incluso para conocerse un poquito más a sí mismos me alegra ver que a pesar de que hace unas pocas horas que se conocen ya existen miradas de complicidad felicitaciones y de apoyo entre ustedes sigan así todavía son muy jóvenes y tienen muchos caminos entre los que elegir pero sea cual sea el suyo siguen siendo el futuro de Europa como ya mencionaba este tipo de experiencias para muchos suenan poco atractivas otros jóvenes tacharían de raro dedicar un fin de semana a debatir y adentrarse en el mundo y la profundidad de la política y de la Unión Europea pero ustedes han decidido valorar una oportunidad que les otorgará las capacidades necesarias para mejorar y defender el mundo buena edición quiero dar las gracias en especial a los profesores y me remito a lo que ya ha dicho Ramón y a los centros que les han animado a participar hoy soy yo quien reconoce su trabajo pero el lunes serán ustedes quienes abracen a sus profesores con una sonrisa y agradecerán que en su día les impuesa ser asistido esta experiencia hará que crezcan profesionalmente adquiriendo habilidades de retorno y debate y personalmente aprendiendo los valores que fundamentan tanto Europa como este modelo hoy hace cuatro años que yo estaba aquí en las mismas sillas en las que hoy están sentados ustedes escuchando un discurso parecido al que hoy estoy pronunciando en el que me hablaban el discurso del virus medio hoy no lo entienden pero el lunes cuando vuelvo a dirigirme a ustedes estoy segura de que sí lo comprenderán confíenme gracias por permitirme estar aquí inspirando o intentando inspirar a que disfruten de los próximos días cuento con un maravilloso equipo de presidencia que hará todo lo posible para hacer de esta experiencia una inolvidable para ustedes dicho esto doy por inaugurada la séptima sesión autonómica de la comunidad valenciana en el región de Murcia del modelo de Parlamento Europeo muchas gracias y mucha suerte antes de terminar le cedo la palabra a la candidatura de la Junta de la Torre muy breve tenemos un pequeño detalle para todos vosotros creo que hoy os lleváis en vuestras mochilas muchas cosas espero que las llenéis de experiencias de palabras de consenso sobre todo y todos hemos hablado de futuro y de ella quitéis el miedo a hablar en público a expresarse y sobre todo a avanzar así que os dejamos un pequeño detalle para que lo vináis en vuestras mochilas y algo que nos encanta decir nuestras vitaminas torrentinas ya lo encontraréis y sabéis lo que es la vitamina torrentina que creo que si a alguien no le gusta que me lo diga que creo que será lo único que pondremos en la lista así que nada disfrutad gracias